Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en Garrysmoot y vamos a hacer un pequeño tutorial. Vamos a ver cómo bailar, cómo dansear. Primero, lo que tienen que hacer es, ya saben, sb-cheats, uno, dan enter, después bin, si quieren tercera persona, binp, third person, o tercera persona en inglés, tienen, ya saben, la tercera persona, ahí, vamos a colocar una cámara acá, que nos apunte para que nos podamos ver, vamos aquí, cámara, ¿quieren bailar? Necesitamos bailar entonces, me voy a sacar, me voy a poner sin armas, ahí está, ese soy yo, boom, y van a hacer esto, ahí se me apunta bien, bien, abren el control, o F10 como lo tengo yo, ponen act, de actuar, A, C, T, dance, act, dance, dan enter, saco, y hace esto, ok, sacamos la cámara, sacamos la cámara, podemos hacer esto, podemos girar mientras baila, una vez más, ahí estamos, sacamos la tercera persona, más que nada, act, dance, y ahí, y vamos girando la cámara de, ahí está la otra cámara, y podemos ver esto, muy bien, muy bien, vamos a cambiar de, poner algo más lindo para ver que un amigo de boca, a ver, a ver, vamos a ver con esta, apply, F10, act, dance, dance, y comienza a bailar, vamos girando la cámara, ok, nice one, lindo dance, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner a este, a ver qué onda, cómo, cómo, cómo baila este bicharraco, este es de Ricky Morty, creo, otra vez, act, dance, guau, fantástico, excelente, nos acercamos a la cámara, y podemos hacer otras cosas, primero vamos a cambiar este, vamos a poner otra chica, anime, vamos a poner esta, que es preciosa, me encanta este modelo, pero, y no solamente bailar pueden hacer, pueden hacer otras cosas, por ejemplo, a ver, F10, act, muscle, o sea, músculo, muscle, muscle, supongo que es así, muscle, y hace esto, que parece un baile, pero está como posando, fantástica, uy, ahora lo hacemos de vuelta, act, muscle, debajo le voy a poner todas las, todas las, vamos así, un contrapicado, very nice, very, very, very nice, pero tiene otras cosas, por ejemplo, a ver, vamos a poner, act, cheer, que quiere decir, creo que, animar, estos duran por, poquitos, que más tenemos, act, los había anotado, robot, que debe ser el baile del robot, muy famoso en los 80, si, finge ser un robot, nice, act, que más tengo, a ver, bow, que quiere decir, arrodillarse, o, eso, bueno, no, arrodillarse, no, inclinarse, act, que más tengo, wave, que debe ser, hacer la ola, no, es un saludo común y corriente, bueno, lo que sea, hacemos un act, halt, que no sé qué es, pero bueno, alguien sabrá, es un saludo común y corriente, creo que lo más importante es el act dance, luego, pueden ponerle música, pueden, pueden, no sé, animar, yo en mis otros canales, animo, con, bailando a estas chicas, le pongo música, act, lauk, o risa, a ver si le puse bien, wow, eso estuvo genial, lo quiero hacer de vuelta, a ver, act, lauk, lo puse bien, a ver si lo hice, no, creo que lo puse mal, a ver, espera, act, lauk, lauk, wow, opa, eso estuvo genial, bueno, ya se entiende, ahí abajo voy a poner todas las, las cosas, a ver si se puede hacer con tercera persona, act, lauk, bien, pero generalmente cuando estás en tercera persona, te lo hacen de espalda, y vos querés ver, la, las cosas, bueno, ese fue un tutorial para hoy, ahora les voy a dejar un video, de cómo queda bien animado, esto de bailar, de hacer cosas, espero que les haya gustado, espero que se suscriban, le den me gusta, y todo eso, muchas gracias, chau, ad salud, bueno, saludos de espaldas, chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.